¿Y si tuvieras que mencionar algún espacio de aprendizaje? El espacio de aprendizaje, un poco cuando leías algunas de las cosas que hice, creo que fue cuando empezamos a usar el videojuego Minecraft y realmente aprendí a ver a los alumnos, o descubrí alumnos que por ahí los conocía de preescolar y estábamos haciendo la experiencia en séptimo grado y me daba cuenta que eran alumnos que... ¿Qué pasó? Que tenían otras habilidades que ni yo ni los docentes habíamos reconocido. También pensar que cuando empezás un proyecto con una idea, después cuando lo soltás o se lo apropia el otro, puede realmente pegar otro vuelo o otro formato. Así que, sin dudas, digamos, cuando hago experiencias que no tienen que ver por ahí con la educación formal, es cuando más siento que aprendo. Muy bien, los dejo a todos con Melania. Seguramente le va a resultar muy interesante su ponencia, así que, bueno, Melania... Gracias, muchas gracias. Se lo dio la instrucción. Gracias por la invitación, la verdad que feliz de estar acá, encantada de la ponencia anterior de Laura, porque siento que nos dejó a todos muy preparados para esto que viene ahora, que tiene que ver justamente con innovación en educación, ¿no? Que nos genera mucho de lo que dijo Laura, la incertidumbre. Yo creo que estamos en un momento bizarra, ¿no? Que estamos como un pie en lo analógico y un pie en lo digital. Estamos como en transición, tratando de entender también cómo es este proceso. Yo siempre cuento que empecé, y acá hay colegas que empezamos casi juntos en el año 92, 93, ¿sí? Quisiera antes conocerlos un poco a ustedes. ¿Quiénes son docentes de nivel inicial? Vamos a empezar por... Nivel inicial. Bien alta la mano, ¿eh? Perfecto. ¿De nivel primario? Genial. ¿Nivel secundario? Bárbaro. ¿Quiénes son de Córdoba? Vamos Córdoba, buenísimo. Hay colegas que son de la diplomatura, así que más que bienvenidos. Santa Fe, me dijeron que también está. Buenísimo. ¿Chaco? ¡Ah, Chaco también! Yo digo, ¿donde hay mate? Ahí hay... ¿Cómo? Perdón, de Educación Superior, me olvidé. Gracias. Educación Superior, perdón. Y yo que soy de Educación Superior... Perfecto. De Chile me dijeron que hay también, colegas de Chile. Chile también. ¿Qué otra provincia lo nombré? A ver. De Corrientes. Jujuy. Neuquén. Tierra del Fuego. ¡Guau! Esto es una... ¡Hormosa! Es un encuentro federal, digamos, entonces. Entre Ríos, Tucumán. ¡Qué hermoso! Misiones, San Luis, San Juan, Mendoza. ¡Guau! Un fuerte aplauso para todos. Nuestra queridísima Argentina. Nuestra querida, los chilenos también, los chilenos. ¿Qué? Genial. De Educación Especial, levante la mano. ¿Quién es su Educación Especial? Especial. Bárbaro. ¿Y de Educación Hospitalaria y Auxiliaria? ¿Hay alguien? Ok. Ah, sí. Educación Bárbaro. Buenísimo. Siempre hago esta pregunta porque me parece que cuando pensamos en innovar en educación, siempre digo que es muy importante empezar a pensar en ecosistemas, ¿no?